¡Ey! Muy buenas, soy Kronox y estamos en un vídeo informativo. Quiero mostrar una página web que se llama starbound.es, así lo podéis ver y lo podéis visitar. Y bueno, ¿qué es esta página? Pues es una página oficial de España, pero no oficial del juego, digamos, porque ya hay una que está en inglés. Pero esta es la de España y bueno, pues aquí podéis ver toda la información que necesitáis sobre el juego, que saldrá ya pronto. Y si queréis pues algo más de información, pues podéis visitar la página, ver pues las cosas que estamos poniendo, las entradas recientes, por ejemplo, que ayer puse el tema del progreso del 11 de noviembre y un montón de cosas, como distribuirse la beta, la historia del juego, que también lo podéis ver en mi canal, algunos famosos primeros avances de noviembre y un montón de cosas, incluso cómo funcionará la beta. Y bueno, pues todo esto lo podéis ver en la página www.starbound.es y además de eso pues tenemos más cosas, tenemos una wiki, Starbound wiki que se está haciendo, aunque lo que más hemos hecho pues es el foro, aquí podemos entrar en el foro. Y bueno, no veréis todas las categorías porque no he entrado con mi cuenta, que es Cronox, pero bueno, ahora mismo tenemos 31 miembros, 37 temas, 323 mensajes, y lo hemos hecho pues el día 7, si no me equivoco, el jueves, y bueno, desde el jueves pues no podía, digamos que no podía hacer vídeos y nada pues para mostrar la página, pero ahora mismo la podéis ver en un vídeo y tal y visitarla, registraos si podéis que es gratis y seréis de los primeros miembros de la comunidad. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas, aquí no se muestran todas, pero tenemos la sección de dibujos, de literatura, off topic, en el off topic pues puedes encontrar juegos y otras cosas, digamos, puedes presentarte, conocer amigos y bueno, si sabéis cómo fue hace mucho tiempo Cronox.net pues ahora mismo lo podéis ver aquí. Esto será aún más grande, os lo digo yo, he puesto bastante fe en esto, bastante trabajo y bueno, ¿qué quería deciros más? Pues el equipo de Starbond.es, os quiero decir pues el principal, que somos los dos administradores y fundadores, digamos, los dos que hemos hecho esto, pues yo, Cronox y Zaragan, si eso ya mostraré pues el canal de Zaragan o su Twitter en la descripción del vídeo por si lo queréis conocer. Tenemos aquí más secciones de quién es Zaragan, quién lo está produciendo, cuándo sale el juego y un montón de cosas, así que todas las dudas las podéis solucionar aquí. Y si aún queréis preguntar algo más, pues lo podéis hacer en el foro, vamos, que no cuesta nada. Y creo que eso es todo. Tenemos también soundtrack, que vamos, la banda sonora del juego la podéis escuchar. Aquí está toda la banda sonora disponible. Y en el medio, pues, algunas capturas, digamos que fondos de pantalla también, primero vídeos, aquí van los fondos de pantalla. Y para todas las resoluciones, digamos, posibles y las que más se usan. Así que sí, eso es todo lo que quería mostrar. Así que si queréis algo más, pues visitad la página y registraos. Se registra en el foro, como dije. Y todo lo demás, pues, lo descubriréis vosotros mismos. Así que yo me despido y nos vemos en el otro vídeo. Venga, adiós.